El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Del maiciado, luego de que el dirigente estatal de su partido, Edgar Melem, le cuestionó su entreguismo al PAN por su paso en el Congreso del Estado, donde en el último periodo legislativo fue quien presentó propuestas como la ley Guarura, que no es otra cosa que otorgar protección de por vida a los exgobernadores y otros funcionarios de Tamaulipas. Desde esa fecha, Tino Sáenz, como le dicen sus amigos, se convirtió en el legislador que se echó a los brazos del panismo. A pesar de las críticas, nada le importó seguir apoyando las iniciativas del opositor. Su entrega, dicen, fue tan grotesca que más de uno se preguntó qué le ofreció el PAN a Tino Sáenz, porque dicen nada es gratis. Hoy, tal parece que la duda se despejó, porque el exdiputado maiciado, como dijo Edgar Melem, dejó de serlo. Ahora sí, es oficialmente parte del equipo azul, se ha convertido en el subsecretario general de gobierno. La verdad, Tino conoce bien el manejo de la política, sin embargo, su influencia no llega más allá de la zona temporalera, misma que hoy su jefe domina. Claro que su relación y chequera en mano podría operar para engrosar las filas de los seguidores del poder en turno. Sin embargo, hay estrategias que en lugar de sumar, restan. Y todo hace indicar que eso va a suceder. Por un lado, los priistas se sienten traicionados, mientras que los panistas se manifiestan relegados. Había más de uno en la fila por la subsecretaría. Pero esto parece no importarle a Florentino Sainz Cobos. Dicen los adversarios que mientras suenen los pesos, no importa el qué dirán. Está usted informado.